Hola, me da muchísimo gusto estar aquí contigo. Ahora voy a hacer con una tela negra que tengo aquí. Voy a hacer un mantel para la mesa. Voy a utilizar la cantidad de tela que sea necesaria para cubrir la mesa que yo quiera poner este mantel. Eso va a depender de la medida de tu mesa, la cantidad de tela que quieras que cuelgue hacia los lados. La vas a cortar todo alrededor a que cubra perfectamente tu mesa. Este mantel lo voy a utilizar yo para el día de San Valentín. Puedes comprar la tela negra que tú quieras, una tela económica que sea delgada para que al caer caiga muy bien sobre tu mesa. Para que quede mejor terminado, sobre todo en estas partes donde yo hice el corte, voy a hacer una bastilla. Para hacer el dobladillo del mantel, lo que yo hago, mira, primero doblo una parte, es como de un centímetro, y vuelvo a doblar. Doblas y vuelves a doblar. Y así doblado, lo voy a meter en la máquina. Y así es como ya lo voy a meter aquí debajo del prensatela. Comienzo a coser, pero primero, mira, sujeto esta parte hasta acá, que me quede todo bien parejito. Cuando llego aquí, mira, dejo la aguja adentro y vuelvo a doblar la tela igual que cuando comencé. La voy a doblar aquí, hacia abajo, a que me quede bien parejita esta parte. Lo más parejita que se puede. Y ya voy a continuar cosiendo. Cuando llegamos a un final de un lado, de uno de los lados que ya me quedó bastillado, la voy a recortar. Estas hebras largas se las voy a quitar. Y esta parte la voy a cortar como un pequeño ángulo para que lo pueda doblar y no me haga mucho el borde de la tela. Y lo vuelvo a doblar igual. Si tienes más hebras, se las puedes quitar. Volvemos a meterlo debajo del prensatela y vamos a coser de nuevo. Y esta es la forma en que vamos a bastillar todo alrededor del mantel. Mira, ya tengo hecho todo el dobladillo de todo alrededor del mantel. Se va viendo muy bonito y ahora ya nada más lo tengo que planchar. Y voy a planchar ahora todas las costuras para que me queden con un muy bonito terminado. Mira que bonita queda y cuando ya queda planchada se ve muy bonita. Ahora mira, ya tengo listo y bastillado todo mi mantel. Me voy a fijar nada más que la bastilla me quede hacia abajo y voy a comenzar a decorarlo. Lo voy a extender y lo voy a decorar. Lo voy a decorar muy fácil. Voy a utilizar para esto gises. Para decorarlo voy a utilizar el gis y voy a hacer la tela como si esta fuera un pizarrón y le voy a poner aquí letreros de lo que yo quiera. Le voy a escribir aquí letreros. Le puedes escribir las palabras o frases que tú quieras o que más te gusten. Como va a ser un mantel le podemos poner letreros para todos lados como a ti te guste. Le puedes poner las letras chicas, grandes del tamaño que tú quieras. Si queremos que me quede un letrero más grande puedo partir un trozo de gis. incluso puedes ponerle frases que ustedes se digan si es de tus amigas también lo puedes hacer también porque no de amistad. lo bueno de pintarlo con estos gis es que cuando tú quieras tener una cena formal simplemente lo vas a lavar y ya tienes un mantel listo para utilizar otra vez. si quieres que te quede en un lugar específico puedes incluso poner el mantel sobre la mesa y ahí ya vas escribiendo para que veas donde quieres que te quede este letrero. ya que tengas todos los letreros que tú quieres simplemente lo vas a sacudir un poco para que se caiga todo el exceso el excedente que quedó del polvo del gis ya lo puedes poner sobre la mesa. mira lo voy a poner ya sobre la mesa y se va a ver pero bien original bien bonito lo puedes hacer del tamaño que tú quieras para la mesa que más te guste y para completar esta mesa voy a hacer también unos manteles individuales esto los voy a hacer en este foamy o goma eva como la conozcas yo tengo aquí un trozo de papel mira este mire voy a decir ahorita mire 47 centímetros y medio por 35 este papel lo voy a doblar a la mitad voy a hacer aquí un molde de un corazón es más fácil cuando uno lo tiene doble porque así nos queda todo parejo entonces aquí simplemente vamos a dibujar un corazón aquí lo voy a redondear un poco que me quede un poquito más chatito para que me sirva como un individual si yo digo ya aquí ya me gusta ahora pues ya lo voy a recortar recuerda que lo voy a recortar en doblez de papel para que ya me quede todo completo y nos queda un molde de un corazón ahora voy a utilizar tengo todo un pliego de goma eva o pom los voy a dibujar aquí y los voy a ir recortando mira yo decidí cambiar mi molde porque este papel es muy delgado a un papel un poquito más grueso sirve que estoy reutilizando material de propaganda que nos están llegando a seguir entonces ahora ya lo voy a poner y voy a dibujar todo el contorno para enseguida recortarlo lo voy a dibujar en un plumón en rosa que no quiero que este se note demasiado estos mantelitos como van a ser más grandes yo compré el pliego completo de este foamy y ahora lo vamos a recortar por todo alrededor que acabamos de marcar que tal ya nos queda así un corazón y vamos a hacer los que necesitemos para usarlos como mantel individual ya puestos en la mesa mira también que bonitos lucen también le podemos poner aquí las velas que hicimos en estos vasitos y hasta el centro de mesa de corazones también luce bien bonito pues esto ha sido todo yo espero que te guste mucho que te sirva mucho y yo te espero aquí la próxima para seguir descubriendo juntos que hará hoy la 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 ¡Suscríbete al canal!